La Peña de Peligros sin Codificar con mi amigo Ricardo Ardiles Villas. En nuestra Argentina la Peña. Muy buenas tardes. Un abrazo patrio en este día tan especial dedicado a la lealtad infantil. Sí, al Día del Niño. Eso que ha dicho usted. El Día del Niño. Y un abrazo enorme también a toda la base Vicecomodoro Marambio que nos están viendo en vivo. Se han dado el alcance patrio de este segmento. ¿Cómo anda Alacrán bien? Mejor imposible. ¿Recién un gaucho? ¿Entra a un chorizo con chimichurro de esta hora? ¿Cómo? ¿Le entro y le salgo? Le sale también, sí. ¿Recién? Un gaucho me dice Alacrán, ¿por qué no hacemos un asado contra nuestras mujeres? ¿Cómo? ¿Por qué lo hacemos? Un asado con nuestras mujeres. Dale, primero carneamos la vida. ¡Qué reemballador que no rima! ¡Muy buenas tardes a la gente! ¡Bien! Hoy les canto con cariño, feliz Día del Niño. Para los pequeños argentinos, que son lindos y son divinos, porque hace su carabesura, aunque la cosa esté dura. Yo siempre soy feliz, por eso andan como un cuí, mostrando los dientes y diciendo, ¡qué linda! ¡Qué linda es mi paz! ¡Viva la paz, linda! ¡Algéntina! 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 ¡Algéntina como el generico! de nuestro país, con nosotros, el Negro Álvaro. El Negro Álvaro. Negro con nudo. Hola, Negro, ¿cómo estás? Estoy encargado de la recepción acá. Miren, tenemos aquí unos chistes. Miren, han puesto aquí los panes, muy bien, me gusta. Negro Álvaro, querido, tu humor es colosal. Hacés reír hasta el monumental. Esa risa sí lo es, este Negro cordobés que tiene mucho talento. Por eso tiene el sustento de la risa y el grasejo. Señores, yo acá los dejo con un grande del humor. Acompáñame, acompáñame. A ver, negro, señor, negro, a ver. Atención. Callate, aquel oso. Señores, voy a contar cuatro verdades muy santas. Raíces tiene la planta, guitarra, los payadores Los jardines tienen flores, chanchos tienen los chiqueros Manícelos, manícelos, huevos, ponen la gallina En el corzo hay serpentina, lana, tienen los carneros Las pampas tienen los mú, los andes, la cordillera El mango, la espumadera y el papa, mucha virtud Yo también tomo vermú en calidad del refresco Y hay veces que me amaneco, prendió a la dama Juana Dale, saló, otra arma a la puerta ¡Argentina! 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 ¡Bailate, ritmo, te pones! ¡Bailate, bailame! ¡Atercate un poquito, saló! Bueno, no pudo venir nuestro amigo Jürgen porque está en un bar a esta hora Pero les mandó y nos ha mandado para compartir este día en línea Al capitán de su equipo ¿Es un personaje nuevo? ¡Estreno absoluto! ¡Tenemos personajes nuevos! ¡Bienvenido! ¡El uno de los nuestros! ¿Cómo recibimos a ese personaje nuevo? ¡Qué piedad! ¡Qué expectativa! Le damos la bienvenida al capitán del humor ¡Lotar Mateo! ¡Bienvenido! ¡Unесamily! ¡Bienvenido! ¡Un beso! ¡Es el bi, un beso! ¡Parece Fujimori! Es la prueba de que es un personaje nuevo Ya, le damos la belleza Pero con indumentaria ¡Este hermano de Garpea! ¡Un beso! Muy bien No se parecen nada al otro. ¿Estás haciendo dudar si es nuevo el personaje? ¡El boi! ¡No te me sientas! ¡Acá arriba! ¡Dánkese! ¡Dánkese! ¡Dónde está! ¡Es el cantifle alemán! Líder de la banda de reggae más representativa de la Argentina. Están festejando 30 años con la música. Ahí nos vienen para acompañar. El otro reversionado que va a pasar dentro de un ratito. Pero también se suma a la penia de Felegro 5. Un amigo, celebran 30 años con la banda. Aquí está, ¡Juan Chivaleiro! ¡Juan Chivaleiro! ¡Qué buen ser de la banda, señor! ¡No le busquen acá! ¡Ay, señores, qué cantante! ¡Cantante diría y pico! ¡Es el líder de los pericos! ¡El señor Juan Chivaleiro! ¡Qué grande sos un campeón! ¡Cantando esos reggae! ¡Por eso! ¡Desde la terma del Arapei! ¡Dónde soy oriundo! ¡Este canto muy profundo para usted! ¡HOLMES! 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 ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡No desratizaron! Chorizo sin cortar. Está buscando el chorizo. Está buscando un chorizo. ¿Está haciendo para algún lado? No, entré gateando como mi hermana. Sí. ¡Feliz día de niño para todos los niños! ¡Feliz saludada tribuna! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Puedo? ¡Feliz día! ¡Ratita tribunera! ¡Feliz día! ¡Pará! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Cuidado! ¡La rata se para de mano! Allá hay más niños. Allá hay más niños. Allá hay más niños. Le gustan mucho a los adolescentes. Venga, venga, venga. Estos ya no son tan niños. Ya no son tan niños estos. Venga, ¿qué? ¡Ay, qué amiguitos! Está el negro Álvarez y está Juanchi también. ¡Hola! Por favor, háganlos quedar bien con el negro Álvarez. ¡Hola, ranchita! ¡Hola, el negro Álvarez! ¿Por qué habla Córdobés y el Dolores? ¿Eh? Villa Dolores en Córdoba. ¡Ah! Villa Dolores... ¿Y a Juanchi lo saludó? ¡Ay, Juanchi! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Se bailaba mucho a los pericos o no? ¿Le gustan los pericos? ¡Ay, sí! A mí me encuentran cuando cantan la banana, banana, el ritual de banana. ¿El ritual de la banana? Ese me... ¿El ritual de la banana? ¡Ajá! A ver, a mí me encuentran... ¿Eh? ¡Claro! ¿Qué le tengo el tema? Sí, a ver, otro. Derrita, derrita... ¡Ah, ah, ah, ah! Derrita, derrita... Banana, ah, ah, ah! ¡Le gusta el ritmo de la banana! No, 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 no se conoce. ¿Conoce la discografía? ¿Conoce algún otro tema de los pericos? Sí, pero ahora no me acuerdo. No se acuerda, está bien, está bien. Porque era muy chiquita eso cuando... ¿Eh? Era muy chiquita. Están tocando hace 30 años. Sí, pero... Y hubieran que hacer quedar a los invitados. Porque yo soy mucho más de la música clásica. Ah, sí, ¿qué le gusta a usted? A mí me gustaba Beethoven, por ejemplo. Beethoven. Beethoven. Sí. Beethoven. Sí, me gusta Beethoven. ¿Quiere tararear algo? ¿De Beethoven? Sí. ¡Totototón! ¿Tú bien? Sí, sabe, sabe, sabe. Sí, pero todavía ya me dice... ¡Hola, con la casa de Beethoven! No, no, no. ¿No? Año de 85. Qué bueno este. ¿Cómo es? O el paván de... No, pero bueno. ¡Váganlo, correo! ¡Hola, con la casa de Beethoven! No, 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 no. ¡Estoy bien, viste! Ay, me... Me dio miedo. ¿Por qué? Porque dije así... No, 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 no. Tenía miedo de equivocarme. No, está muy bien, está muy bien. ¿Le da miedo a usted? Ay, pues... Quiero ganar comer un chorizo. ¿Quiere comer un chorizo? Mire, 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 mire. Mire cuánto chorizo. ¿Atención? ¿Tiene alguno en especial? Sí. ¿Víralo? ¿La puedo elegir como en los cumpleaños? Sí, 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 sí. ¡No! Sommelier de chorizo. Está bien, porque las ratitas no tienen mano. Agárate la comida con la boca. Está bien. Así jugábamos con la harina. No, usa las manos. Claro. Usaba el caramelo en la harina, ¿no? Ya, ya, ya. Haya gusto. Haya gusto. ¡Qué ratita esto! Bueno, Lothar Matheus. Ya, ya, guzaste. Un abrazo a su amigo Jurgen que quedó en el bar. Ya, ya, ya. Se va a venir, se va a venir. Bueno. Pero igual. ¿Eso quiere decir algo? ¡Pero igual! ¿No te contaron en la semana? Yo no, no. Cuando entró no lo conocí. Venía un personaje. ¿No? ¿No sabe quién es? ¿MATAUS? LOTA MATAUS. A VER LOTA. NUESTRA PREMIER ALEMANA, ANGELA MERCO. SÍ, ANGELA MERCO. YA, ESTÁ RECORRIENDO LOS COLEGIOS ALEMANES PARA VER EN QUÉ SITUACIÓN ESTÁ LA ACADÉMICA ALEMANA. AJA, AJA. ESTÁ RECORRIENDO A UN COLEGIOS CERCA DE BABIERA, AHÍ EN BABIERA, A LA ZONA... AL SUR. SÍ, A MILLONES, SÍ, A LA ZONA DE MILLONES. LA PERSONA QUE ENTRA ELIZABETH, ENTRA AL AULA, ELIZABETH VOS, ¿CÓMO TE ZAMAS? FRANCIS KITEN. A VER FRANCIS KITEN, A VER SI ME RESOLVES ESTE PROBLEMITO. SI VAS AL CINE CON TU NOVIA FRANCIS KITEN Y TE DOY 300 EUROS Y GASTAS 150 EUROS EN LA ENTRADA Y DESPUÉS VAS A COMAR CON TU NOVIA EN RESTAURANTE Y GASTAS 130 EUROS EN LA COMIDA. ¿QUÉ TE QUEDA? ME QUEDA LA GARÓN PENAL PALA. UN TELO, UN TELO POR 20 EUROS CONSISTE, SEÑORITO. SUAVECITO COMO CACHORRO DE KOALA. DEL NIÑO. NO OTRA METELEY. PARAS PARA EL DÍAD y EL NIÑO. NO OTRA METELEY. NO江 Ahí va ¿Cómo dice? Que hace puto, papi Usted no hace puto, chico De la puta madre Entonces va a hacer Mickey Muy bien Muy bien Vino Menja Menja, hoy terminamos los 10 segundos La canción que nos pudimos el otro día Yo vengo a ser reversionados igual Vengo a representar acá a toda la raza A la gente de Pericos, a los Wayne Maraners A los Sharpays Vengo acá a seguir con el flow, con la música Venimos a reversionados a traer un poco de nuestro arte A toda la gente de Saladillo Aguante, representable La S de Saladillo Se terminó el curro de la web Por la 205 venimos trayendo nuestra música Hermano, para vos El Rigoni de la música Bueno, porque va a estar con los Pericos en un rato Haciéndole reversionados ¿Esto le hace acordar? Y me hace acordar Le voy a contar, ratita La llevé a mi mujer a comprar bola de freyle Y estaba comiendo a mi mujer la bola Y encuentra un pelo en la bola ¡Cuidado! La bola de freyle, un pelo ¡Moso, venga para acá! La bola tiene un pelo Se la cambio, señora, no se haga problema ¿Muere otra bola? ¡Otro pelo! ¡Moso, me cambia la bola! Cuatro bolas, cuatro pelos ¡Moso, qué pasa con la bola, están todas peludas! Le voy a explicar, señora El maestro pastelero es muy bueno Es francés Pero para darle la forma a la bola Se la amasa acá ¡Ay, qué asquerosidad! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso eso, señora, no sabe cómo hace la rosquita! ¡Vamos, afuera! ¡Amarilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo la estamos pasando! ¡En la peña de sin codificar! ¡Aplaudan, señores, sin cesar! ¡Bien, guacho! ¡Bien, guacho! ¡El humor está presente! ¡No queremos estar ausentes! ¡De esta mesa tan hermosa! ¡Y cómo viene la cosa! ¡Un saludo a mi sobrina! ¡Que es bien argentina! ¡Como la gente! ¡Que vino a ver hoy el programa!